... ...estamos muy orgullosos de presentar una exposición... ...sobre una de las actrices alemanas más célebres... ...es algo fantástico... ...y esperamos que la exposición viaje a Viena y a París. Fue una gran sorpresa descubrir hasta qué punto... ...era una actriz polivalente, despierta y divertida en los años 60... ...por ejemplo, en las comedias estadounidenses.